Muy bien, aquí le tenemos una sección de canales en vivo, ¿no? Como lo vemos, lo que dice TV son canales en vivo, hay de deportes, documentales, infantiles, internacionales, canales de Centroamérica y Sudamérica, con una gran variedad. Vamos a probar alguno de ellos. Los que siempre preguntan que es la Liga Española, que es la Liga Inglesa, que es esto, que es lo otro, sí, tenemos el canal de la Liga Española, que es este. Lo dejo mucho tiempo porque fue el copier trae. Hay una infinidad de canales de deportes. Tanto en SD, HD y Full HD. Otro canal que también es muy interesante, DirecTV Sport. Muy interesante, la verdad. Hablaba de una confirmación oficial. Todos los ESPN, ESPN1, ESPN2, ESPN3. Todos los FOSPOR, FOSPOR, FOSPORM, 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 FOSPORM. ¿Verdad? Gran cantidad de canales. Gol TV. Movistar Fútbol. Vamos a estar, a medida de este video, lo que es repasando cómo funciona Cody Panamá, que te expresa un servicio IPTV, una lista. Yo prefiero que mis clientes lo instalen en un emulador MAC, ya que así nos ahorramos el bufering de otros programas. Y vemos Real Madrid TV. Campeones, ¿verdad? Cuatro Champions. Y canales LN. En 1080. Y lo vemos. Bien, eso fue lo que es deporte. En lo que es a documentales, nos vamos aquí. Voy a canales como Animal Planet. Este es en calidad GCD. Estamos hablando de 480p. Había tomado una ola, y comencé... a remar hacia atrás cuando todos senton demasiado solos. Analizando. Solo no son. Cuando vamos a Animal Planet, lo que son los canales 1080p, estamos hablando de Full HD. como la gente le dice, o menor conocido como... 2K. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está. Y ya está. El 2, el 1 Tengo uno de mis canales favoritos Investigation Discovery No podía pensar en la dirección No podía pensar en nada Un hombre pasaba por ahí Y le pedí que Lo que es lo infantil es para nuestros pequeños En casa también Tenemos Baby TV Tenemos Boomerang Cartoon Network Discovery Kids Discovery Channel Dinei Junior Nickelodeon Steam Broncast Internacionales Un fin de canales que pueden Experimentar Bien Canales tanto de Argentina Como te dice que es de Brasil Vamos por lo menos aquí a América TV Y unos que demoran un poquito Que más otros Brasil Chile Colombia Ecuador España Que le gustan los canales españoles Hay un sinfín Verdadero Efectivamente ¿Quién es la cundada de la hermana de mi padre? Yo Ah, encantado Mi madre Mi tía ¿Cómo se llaman las dos chicas del grupo infantil Parchís? Yolanda y Gema o Marta y Marilla? Marta y Marilla No, esa gente se llama ella sola Como evitar deporte también dan la ley inglesa Debroni Y italiana NBA Y así no México Canales de Panamá Sí Tienen canales locales también en esta lista En este servicio Streaming Ahora donde por POS FC Nectv, Cotv o Sanavision Rpc Certv Telemetro TvMac La mayoría de veces está así Que no tramite en vivo Y Tvn Panal 2 Perú, Uruguay Canales de noticias, ¿no? Para los que quieren estar informados De nuevo Y vemos CNN en español Películas AMC Cine canal Todo lo que a la gente le gusta, ¿no? FOX ACTION FOX CINEMA Están todos los FOX FOX CLASIC FOX FAMILY FOX MOVI FOX PREMIUM FAM BOLDEN Todos los HBO HBO HBO2 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 FAMILY Latino PLUS BLUETES HBO2 Signature ISAAC MAC PRIME MULTIPRIMIER PARAMOO SPEY SINFIN SON UNA CANTIDAD DE CANALES QUE TENDRA YA SEA EN SU DISPOSITIVO DESDE ANDROID TV BOTS SMART TV ROKU TODO DISPOSITIVO QUE SEA ANDROID PARA LO QUE PREGUNTAN QUE APPLICACIÓN ESTOY USANDO ESTOY USANDO STV EMU EMULADOR MAC PARA ANDROID PARA ANDROID SIEMPRE RECOMIENDO RECOMIENDO ESTE PORQUE EVITA LO QUE ES EL BUFFERY LO REDUCE A UN CALCULO YO 70% EL COME DICENTRAL EL POST FX LIFETIME ZIFI ZIFI UNIVERSAL CHANNEL WARNER CHANNEL WARNER CHANNEL TAMBIÉN RELIGIÓN También hay canal de introducción Adulto No reproduzco Pero ya saben que Hay un sinfín Los canales que dicen así Documentary, Kids, Mobile, Network, New, Sport Son los que Son en inglés Para los que hablan inglés Quieren ver contenido en inglés Aquí en eventos Es cuando hay algún Por decirlo así Pay-per-view Como ahorita no hay nada No sale nada Pero Hay eventos Así Son diferentes señales Bien Serie 24 horas Son canales que dan la serie Las 24 horas O sea, siempre que te metas Vas a ver Las señales con cinta Por ejemplo Dragon Ball Super Las 24 horas del día Van a dar Dragon Ball Super Game of Thrones Van a ver Game of Thrones Las 24 horas del día Y así pues The Walking Dead Son canales que dan serie Las 24 horas Muy bien Ya sabiendo esto Nos vamos a Video Club Que es Video Club Que es Video Club Son donde Son las películas Tanto en estrenos Como Como viejas Ahora mismo estamos en la página Uno de 62 páginas Y un total de 860 películas Que hay, ¿verdad? Por ejemplo Uno va leyendo Si hace hacia acá Uno lee más o menos lo que es de la película Y lo que me gusta Que te dice el año de la película Por lo menos una que yo quiera ver A ver Películas nuevas Tanto viejas Operación Con Ras Parvo Bueno A mi me gusta Pantera Negra Vamos a ver Está cargando Bien Bien Aquí ya inició ¿Verdad? Lo que viene siendo Pantera Negra No lo dejo mucho tiempo Porque después el copyright Me lo detecta Bien Otra sección Que es de la TV Series Voy a poner aquí All Estas son las series Que hay aquí Miguel Mr. Robot Marvel Recomiendo esta serie Vis a Vis Una que está Están las 3 temporadas Sería de las Una de las más hats Que andan por ahí Bien Bien Ya ven que se ven Está Fair The Walking Dead Lifetime 13 razones También Sí La Netflix The Flash Vikingo Ahorita mismo Hay 59 series Te puedes escoger Cual de ellas A ver Y así se van agregando A medida que va Pasando el tiempo Bien Tienes